Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago ¡Aquí mi princesa! ¡Ella es el destino que en aquella noche ¡Perdiera su alma! ¡Perdiera su alma! Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago